Famosos que fueron cancelados por apoyar a Yaritze y su esencia. Tal parece que, haberse ganado el repudio de millones sigue teniendo sin cuidado a este trío de malagradecidos. Pues luego de que una valiente señorita le sugiriera a Mando ser un poquito más humilde y agradecido con los latinos, el mayor del grupito sacó a Flot de su lado más descarado. Por si fuera poco, terminó burlándose de sus detractores, restregándoles en la cara que sus malos comentarios le siguen dando de comer. No cabe duda que uno no es carmiente en cabeza ajena, y prueba de ello es la banda AMS. Quien está haciendo hasta lo imposible por acabar de igual de fonada que Yaritze y su esencia. No ha pasado ni una semana de su polémica y los sinaloenses ya anunciaron una colaboración con los más repudiados del país. Como era de esperarse, el público ardió de coraje, y les aseguraron que de seguir los pasos de estos traidores, su carrera caducaría en un par de meses. Sorpresivamente, ellos salieron a defenderse argumentando que sus verdaderos fans saben valorar la música de calidad, por lo que los tiene sin cuidado que uno que otro deje de oír su nuevo hit, Quédate conmigo, a dueto con la dama de Washington. Esta fina mujer se hizo viral hace unos días luego de que los internautas la confundieran con la mamá de los amantes del pollo. En su polémico en vivo, la Lady Pocha se puso como una fiera y en medio de insultos quiso dejar bien parada a su prole. Sin embargo, su escaso y florido lenguaje lejos de ayudarla la convirtió en la burla de las redes. Posteriormente, se supo que la doñita no compartía genes con los chamacos, sino que se trataba de una simple tiktoker que buscaba sus cinco minutos de fama. La polémica de Yaritza incluso ha causado problemas maritales, puesto que entre Kenia Utiveros y su esposo Larry Hernández, hubo un desacuerdo luego de que ella defendiera a capa y espada, el desprecio mostrado por los pochos hacia la gastronomía mexicana. Ante su declaración, Larry la mandó a callar de inmediato, diciendo que mejor siguiera maquillándose, pero que ya no opinara del tema. Hay que recordar que él ha sido uno de los tantos críticos del trío de gringuillos, y en esa misma transmisión afirmó que a sus hijos les ha inculcado la cultura azteca, comiendo de todo porque no son ningunos delicados. Nunca falta el que se quiere hacer el paladín de las causas justas, y en este caso salió el comediante de izquierda a Carlos Vallarta, alumbrar con su razón a todo internet justificando a la joven vocalista y a su hermano Jairo. Sí, el del check-in. Puesto que según él, estos son tan solo unos morros, si no sabían lo que decían, además de que era evidente que no estaban bien asesorados. Pero a quien sí no se la perdonó fue a Armando, el más grande, asegurando que ya estaba muy mayorcito como para andar diciendo estas tarugadas. De verdad, o sea, contentos deberíamos estar de que una generación de aquí de Estados Unidos decidan homenajear nuestra música. ¿México debe sentirse agradecido por que estos gringuitos canten música regional? No, más bien la gente cree que Yaritzi y sus dos hermanos son los que deberían sentirse en deuda con el pueblo que los llevó a lo más alto, y así lo han expresado miles de cibernautas. Sin embargo, Alejandra Espinosa piensa todo lo contrario, pues según ella, los aztecas han sido muy crueles con el trío que abiertamente rechazó la comida de la tierra donde nacieron sus michoacanos padres. No me gusta mucho la comida aquí. Casi nomás como el check-in. No nos ofendieron. Si no les gusta la comida mexicana, ¿cuál es el problema? Lo cierto es que la audiencia está convencida de que, por respeto al país que te está dando de comer tu check-in, estás obligado a cuidar tus palabras. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estos artistas también desprecian a México? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar... la campanita.